La bajante que se da es una bajante histórica, hace más de 130 años que no ocurre esto. Es realmente alarmante y muy preocupante. Tenemos el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico, que las aguas están 4 grados más bajo del nivel que tienen que estar. Es por eso que en Sudamérica, por los próximos meses, se prevén escasas precipitaciones. Y segundo, que en estos días abrieron la represa de Itaipú, es una represa de llanura. De llanura quiere decir que mantiene el cauce del río. ¿Es una represa que está en territorio brasilero? Brasilero-paraguayo, es binacional, es brasilera-paraguayo. La están abriendo 9 horas por día. Esa represa, larga sus aguas, que se van a juntar con la represa Yaciretá, que todos conocemos, que es paraguayo-argentina. Para que la gente tenga una idea, de represa a represa hay más o menos unos 400 kilómetros, 395 más, dato más preciso, por agua, siempre se toma por agua. Desde ahí, se tienen que abrir las represas de Yaciretá, que Yaciretá también va a regular, y vuelcan las aguas nuevamente al río Paraná, que van a llegar acá. Lo que pasa, lo inusual de esta bajante, es que las lagunas están secas, y a medida que vaya vertiendo el agua que va alargando, se va a ir, como diríamos, hidratando, y no va a ser como antes, que había agua. No sé si me explico bien. Va a ser más lento el caudal de agua, pero ya es un alivio y una noticia muy alentadora. Se abrieron las represas el lunes. El lunes. ¿Cuándo llega esa agua acá a nuestra zona? Sin lluvia, entre 25 y 30 días. Lo que nosotros esperamos también, que se produzcan algunas lluvias, que alivie la situación, y también el agua que viene del Paraguay, del lado de la isla del Cerrito, en Chaco, donde está el puerte internacional ahí en corriente, Chaco-Corriente, que también puede aliviar la situación. Pero una bajante así nunca ha visto. Uno no creía que demoraba tanto tiempo en llegar el agua hasta acá. Sin embargo, ¿hay cuántos kilómetros? Desde ese lugar hasta nuestro río Coronda, por ejemplo. Desde la represa de Yaciretá, por agua, hasta río Coronda, hay 750 kilómetros. Y desde la represa Itaipú, que está en territorio brasilero paraguayo, hasta la represa de Yaciretá, hay 400 kilómetros. Así que hay 1.150 kilómetros de la represa que abrieron sus puertas hasta nuestra zona acá, río Coronda. Y Paraná, obviamente. A tomarlo entonces como una buena noticia, pero también a ser medido, porque esto no es que inmediatamente llega en la semana, sino 25, 30 días. Esto va a llegar alrededor de entre 25 y 30 días. Mientras tanto, no hay pesca, no hay conducción de lanchas allí, tráfico... No, está todo parado. No, no, eso está todo parado. Está la pesca de sustentabilidad, nada más. Y también es muy difícil para las lanchas y todo, por los bancos de arena, tronco y eso. Aparte, fuera una cosa de loco andar ahora por el río, porque es muy peligroso. Totalmente. De hecho, vemos que se van a intensificar los controles en Santa Fe, porque por la bajante de la laguna Setúbal, mucha gente iba en moto, entraba con la camioneta, una irresponsabilidad absoluta. Sí, la verdad que a veces hay gente que hace cosas que no debería, pero bueno, no se puede estar controlando a todo el mundo. Es por eso que a veces, por justo, pagan otros y hacen cosas que no debieran. Pero bueno. Beto, nuestros gobernantes le pidieron a Brasil y a Paraguay, abran la represa, porque acá nos quedamos sin. ¿Cómo se manejan estos temas? Digo, o cuando ellos tienen suficiente abastecimiento, dicen, no, esta agua nos pertenece a nosotros porque viene de aguas arriba de nuestro continente. La verdad que ese aspecto yo desconozco, pero yo calculo que tanto Paraguay como Brasil nos dieron una mano porque se estaban afectando los barcos que pasan, que también llevan provisiones para ello, y el tema de la fauna y tícola que iba a ser un desastre. Porque para que se recupere la fauna, si se produce un desastre de esa magnitud y baja el río, le va a ir entre 15 y 20 años para recuperarse. Claro. Pensemos que hay muchos barcos, como vos bien decís, que llevan mercaderías o grano, también desde nuestro territorio, via aguas, hacia Brasil o hacia Paraguay. Sí, 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 completamente. Y esos barcos no podían transitar. No podían transitar, pasan por acá, van hasta la represa de Yacyretá, que tiene las esclusas, y de ahí van hasta Itaipú. No obstante, se calcula que acá se perdieron entre 150 y 200 millones de dólares por no poder pasar los barcos que hacen el traslado. Aparte, se encallaban los barcos y optaron ahí en Rosario, en el puerto de Rosario, por interrumpir. Claro. Bueno, hoy está prohibido de todas maneras el tránsito fluvial, ¿no? Sí, 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 hoy está vedado, como quien diríamos.